Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos y hermosillo, son, la mañana de este sábado se registró un aparatoso choque en la colonia Constitución, donde una persona perdió la vida y otras más resultaron lesionadas. El hecho se suscitó alrededor de las 7 horas, en el Boulevard Morelos y la avenida Francisco Zarco. En el percance participó una pick-up de una empresa de seguridad privada quien circulaba de Poniente a Oriente por la avenida Francisco Zarco e intentó pasar al Boulevard Morelos, sin embargo, el conductor no se percató que venía un Nissan Suru de sur a norte, provocando que el pick-up se volcara y una persona falleciera en el lugar. Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Cruz Roja y autoridades de tránsito, quienes acordonaron el área EXPPAEVJULY 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Resultados de launa